De oposición, pero no de oposición de poner palos en la rueda, todo lo contrario, de oposición constructiva. No somos los movimientos sociales o los gremios que quieren, que ya todavía no asumieron mi ley, ya están pensando el próximo paro. Nosotros queremos que le vaya bien, queremos darle gobernabilidad, lo mismo que habíamos dicho para Massa también, esto es importante. Nosotros lo dijimos antes de la elección, gane quien gane el ballotage, nosotros vamos a darle gobernabilidad a ese presidente nuevo. Ayúdame a entender esto Martín, mi ley habló pestes de Bullrich, se enfrentaron a esa interna, se han dicho los dos en realidad barbaridades, termina ganando mi ley esa interna, Valvalotage es presidente, hoy Patricia Bullrich es mencionada y la postulan para Ministra de Seguridad, termina siendo parte del gobierno de mi ley, vos tu postura es ser oposición que vas a controlar y poner límites, pero darle gobernabilidad. ¿Cómo queda juntos por el cambio? ¿Es parte del gobierno de mi ley? ¿Se rompe? Porque vos tenés una postura algo distinta a otro funcionario de tu partido. Mirá, yo lo que veo yo es que hay un nuevo espacio político de centro-derecha de Argentina y hoy está en el gobierno y que ese espacio de centro-derecha amplió y encontró un pedazo del PRO, tal vez en Schiaretti, hay que ver si hasta qué punto, hoy se decía que algunos de los funcionarios que están integrando el gabinete por el lado del PRO lo hacían a título personal, lo mismo se decía de Giordano, el ministro de Economía Schiaretti, que también lo integraría a título personal. Bueno, uno mira desde afuera y da la sensación que es un acuerdo político. Uno pregunta, mi ley, ¿qué alternativa tenía que no fuera esta si no se sumaba un sector del PRO y si no se sumaba Schiaretti? Y bueno, habría tenido que ir a buscar la diagonal con el peronismo, ¿no? Y entonces capaz que esta es la mejor conformación posible, una centro-derecha, habrá que conformar una socialdemocracia o una opción alternativa a esta centro-derecha que pueda ser una oposición responsable, que acompañe al presidente sin poner palos en la rueda, tratando de ayudarlo a que le vaya bien, porque todos queremos que le vaya bien, pero que al mismo tiempo ponga los límites, por ejemplo, en temas que algunos mencionaban ustedes recién, la cuestión de la independencia del Banco Central y por lo tanto no dolarización, la cuestión de la no privatización de YPF, la cuestión del no arancelamiento de las universidades, algunas cosas que son muy características de una propuesta más socialdemócrata. Estamos en una posición de oposición, pero no de oposición de poner palos en la rueda, todo lo contrario, de una posición constructiva. No somos los movimientos sociales o los gremios que quieren, que ya todavía no asumieron mi ley, ya están pensando el próximo paro. Nosotros queremos que le vaya bien, queremos darle gobernabilidad, lo mismo que habíamos dicho para Massa también, esto es importante. Nosotros lo dijimos antes de la elección, gane quien gane el balotaje, nosotros vamos a darle gobernabilidad a ese presidente nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, seguramente le vamos a aprobar el presupuesto, no nos permite que no bajen el presupuesto en educación, seguramente le vamos a aprobar la ley de ministerio para que pueda gobernar como crea conveniente. Ese es el apoyo responsable que nos comprometemos a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!